hola queridos amigos bueno aquí estoy este para invitarlos para este viernes 29 los reyes del cuarteto en todas las plataformas digitales en youtube exclusivamente también vamos a estar presentando un homenaje al potro a rodrigo ya que ahora en junio este se cumple un nuevo aniversario de su partida así que bueno queremos invitarlos para este viernes 29 en todas las plataformas digitales spotify deezer y en youtube también va a haber un homenaje de un recital en vivo para el potro de parte de los reyes y hay alguien a quien yo estimo mucho y quiero mucho que también les va a hacer una invitación el querido teddy gracias por invitar y por estar con nosotros hola el grillo maestro maestro te quiero agradecer a vos a los reyes del cuarteto por acordarse del potro rodrigo y de su músico maestro y bueno y a su vez quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos tus fans que son muchos de los reyes del cuarteto una banda que triunfa en todo el país para que el 29 de mayo este se sumen a todas las plataformas de internet sobre todo youtube para ver recitar el homenaje de los reyes del cuarteto al potro rodrigo muchísimas gracias de ellos gracias el reyes del cuarteto por esta distinción que le hacen el potro y a su músico gracias